de los dueños de la empresa. Los profesionales llegaron a la empresa Acemedis, atraídos por la llamativa oferta laboral para médicos, enfermeras y terapistas que la IPS tiene en internet. El cargo de médico para atención domiciliaria de pacientes, de todo tipo de pacientes. Sin embargo, en menos de dos meses, los tres especialistas ya estaban por fuera de la institución y con una denuncia en la mano. Durante tres meses trabajé y es el día que no me han pagado lo que me adeudan. En el momento que la empresa me despide, ya había una deuda. No, no, me pagaron y me salí prácticamente por eso. Aseguran que la empresa no respeta los códigos laborales. Fue una citación para el día 7 de julio y obviamente ellos no fueron, no mandaron ningún representante legal, no fue nadie en representación de la empresa. Pero no solo ellos denuncian hoy a esta empresa. Otros empleados dicen que tampoco les han pagado por su trabajo. Llevo cuatro meses trabajando y entre abono y abono han completado hasta ahora un mes, un mes de trabajo. Para la doctora Patricia Marulanda, directora de Inspección, Vigilancia y Control del Ministerio de Trabajo, aquí se presenta una irregularidad. Se están dando unos incumplimientos a las obligaciones básicas laborales que debe atender todo empleado respecto a su trabajador, como el pago del salario, como el cumplimiento de unas horas de trabajo previamente establecidas, como el pago de sus cesantías y de su afiliación a la seguridad social. Durante varios días solicitamos entrevista con la empresa Acemedis, pero vía correo electrónico nos respondieron que no podían recibirnos. Entonces fuimos hasta la sede, ubicada en el noroccidente de la capital. A Marta Morales, usted le puede decir que Luz Marina Giraldo, del Canal Caracol, que la estoy buscando acá. Allí encontramos más denuncias. ¿Usted viene a cobrar? Sí, señora. ¿Qué le debe? Uy, meses atrasado. Desde marzo, no me pagan. En ese momento llegó la señora Marta Morales, representante de la empresa a quien le habíamos solicitado entrevista. Es mi trabajo. Pues sí, pero por favor, por favor. Le pido, suplico, le pido, no me grabe. Y por fuera de cámara tampoco hubo respuesta. No me grabe. Solo el Ministerio de Trabajo puede exigirla. Pueden haber multas desde un salario mínimo legal vigente hasta 5.000 salarios mínimos legales vigentes, dependiendo de algunos factores que nos permiten graduar las sanciones. Mientras realizábamos esta investigación, la empresa Acemedis retiró sus ofertas laborales de las páginas de Internet y despidió al conductor que denunció ante nuestras cámaras.